Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien porque yo estoy muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo les va este fin de semana? Yo en la casa, trabajando, editando, produciendo, porque necesito servirte pobre rápido. Vamos a hacer este video de preguntas sin censura a mi suacer negra. Obviamente a Jenny es participante del desafío del equipo de los Vallecaucanos. Que obviamente demoré en hacer este video porque sinceramente esta clase de video me quita mucho tiempo. Y la verdad es de edición muy complicada. Pero entonces vamos a empezar de una vez con preguntas sin censura, parte 1. Hola amigos, mi nombre es Jenny Álvarez, participante del desafío Super Regiones por el Vallecaucanos. Y aquí estoy para responderles sus preguntitas. Ok, pregunta X. Tian Daru. ¿Cuál es para Jenny el top 4 de las mujeres más fuertes del desafío? Epa, top 4. Fénix, de cafeteros. Nati, de Tolima Grande. Cami, de Antioqueños. Viviana. Tolima Grande. ¿Cuánto fui? La siguiente pregunta la hace El mismo chico ¿Hay algo que haya quedado Pendiente por decirle a Lukaku Por todo lo que pasó en el juego? Pregunta caliente No, mira que no Todos tuvimos la oportunidad Siempre de hablar, hablamos muchísimo Nos desahogamos Y no, no tengo Nada para decirle Solo que pues uno cada día está aprendiendo más Y esperamos pues Siempre ayudarnos mutuamente La siguiente pregunta La hace el mismo chico, no joda Como que no había más gente para preguntarle Pregunta ¿Qué otra mujer o con cuáles dos hombres Se conformaría su equipo ideal? Vea, buena pregunta Vamos a ver que responde Misocer Negra Nati Tolima Grande Hernán Tolima Grande Y está entre Fabio y Jota ¿A quién escojo? Y Fabio Valle con Caños Que obviamente tengo que resaltar Que me encantó la manera de que ella me respondió Las preguntas sentadas en el piso Súper natural, súper orgánica Yo amo lo orgánico, marica A mí entre la persona más orgánica Tiene más posibilidades de A mí la gente presumida no me gusta Porque es que yo soy cule presumido, marica La siguiente pregunta Arianis de Luque ¿Qué fue lo que más te gustó del desafío? A mí pito fue Fabio Pero fue un falso Porque ya no me habla ni me escribe Judas Lo que más me gustó fue Porque aprendí a Conocerme Aprendí a trabajar en todas mis áreas Entonces eso para mí es muchísimo Me gustó Lo que más me gustó Poder ganar corazones De verdad que eso me tiene muy conmovida Me tiene muy orgullosa Y Sorprendí al tiempo De verdad que he recibido muchísimo apoyo Muchísimo cariño Entonces eso es lo que me gustó Esto vale más que un millón de dólares Vale más que cualquier premio para mí La siguiente pregunta la hace la misma chica No joda Como que no había más gente para preguntar Vuelvo y lo digo ¿Cuánto tiempo le dedicas al deporte que practicas? Un montón Porque esa vea Yo que me hizo hacer negra Se mata en el gimnasio Epa Hago crossfit también En el crossfit Cuando estoy entrenando juiciosa Casi dos horas Hora y cuarenta En el levantamiento Como es solo fuerza Son El tiempo de entrenamiento son Cincuenta, cuarenta y cinco minutos Una hora Bueno, una hora Ok La siguiente pregunta la hace Leonel Potenza ¿Quién es la persona que te cayó mal Y con la que menos te gustó compartir? Vamos a ver si mi suacer negra Es tan directa como yo En realidad nadie me cayó mal Nadie me caía mal Con la que más me gustó compartir Menos Menos Si ven que soy despistada Menos Eh, con quien pues Uy, está duro esto No Menos 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 No Con todos Creo que me la llevaba bien Ok La siguiente pregunta la hace Leonel Blanco 2 Hola Jenny En el desafío territorial Tuviste una palabra Una palabra con Fénix ¿Serás capaz de partirle la madre? Uy, ¿qué te pasa? Eso no se hace Una cosa que uno tenga contacto verbal Otra cosa contacto físico No creas que vivimos en un país Muy problemático Con mucha guerra Para que estos dos vengan A generar más guerra Gasto pregunta amigo Pero veamos qué responde Jenny No Yo hoy lo más cobarde voy a pelear Y siempre me dicen Uy, negra Un puño suyo mejor dicho Es desmayar que sea A lo mejor No es en shock Pero no Mira que no No sería capaz de Agredir a nadie Soy re cobarde La siguiente pregunta la hace Down-1996 ¿Te gustaría hacer un trío Con Iván Maldonado Con su novio Fabio Y usted? Ay, ustedes ¿Por qué son así? Empezando que Fabio Ya no es mi novio Ya yo lo terminé Y bueno Vamos a ver qué responde Jenny Me gustaría hacer un trío Con Iván Maldonado Con su novio Fabio Y usted Claro que sí Mentiras No No Me gusta Me gusta Ya tú sabes Me gustan Me gustan mayores La siguiente pregunta La siguiente pregunta la hace Mariange 1701 ¿Cómo descubriste tu pasión Por el deporte? Literalmente Yo creo que la ganas De salir adelante Veamos qué responde Jenny Epa Mi pasión por el deporte Fue a través de 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 La necesidad De Poder distraerme Distraerme en algo La necesidad de Desahogar En ese momento La tristeza Y el dolor que tenía Por la pérdida de mi madre Entonces Esa Esa fue mi No marica La siguiente pregunta La hace Nanea Echávez Después de reality ¿Pudieron verse Y siguieron la amistad Con los costeños? ¿Cómo que respondió Jenny? Claro Espero Esa amistad sigue Los estamos esperando Con todas las ansias Le estamos apoyando Desde acá Y obviamente O sea Primero que todo Enganchamos como personas O sea No como región No como ahí De momento No como persona Todos nos enganchamos muy bien Tuvimos buena empatía Así que Carlos de Perón No jodas Paco Rinche Ya tú sabes Y haciéndole toda la fuerza A el mundo La siguiente pregunta La hace André Guión bajo Cero cuatro ¿Qué tal le cae Coco Liso? A mí como un cuno Veamos qué responde Jenny No me entiendo La verdad es que Coco Liso A mí no me queda mal Sinceramente Pienso que es un excelente juez Aunque se le escapa uno Que otro paloma Pero es normal Es un ser humano ¿Quién es Coco Liso? El juez De verdad que Dentro de todo Yo admiro mucho Admiro mucho El trabajo que ha hecho Admiro mucho Este Este El desafío De verdad que Mirar toda la producción Mirar Toda la implementación Todo el montaje Dios mío Es algo brutal Y que No es fácil No es fácil Y se ve que ha trabajado duro Y de verdad Admiración total Solo que en la espera Nos regañaba mucho Y me provocaba Me provocaba Tirarla al bar La siguiente pregunta La hace Doble Y Oan ¿Quién Le mueve el piso A Jenny? Esa negra Está más buena Que comer con las manos Uy que lindo Verdaderamente Quisim hizo hacer negras Una remamasita Me mueve el piso La hamburguesa Aburgué esa pizza Pero no De participantes No La siguiente pregunta La hace Ana Sofía 84 86 ¿Qué tal te parece Vero de los antioqueños? Ah y la morronga Ella se refiere A la morronga Que está como Que no es seguidora mía Porque dijo Vero Connotemos Vero Equivo pues Mija Vero es divina Vero es divina Me encantaba Además cuando le hacía Trencitas Que le encantaba Cuando le hacía Esas trenzas Cuando se fueron A la fogata Esas trenzas Hechas por mí Y la quiero mucho Es espectacular Esa niña Es un amor La siguiente pregunta La hace Daniela Flores ¿Cómo es en verdad La tóxica de Fenix? Pero verdaderamente Yo hablo con Fenix Y ella no es tóxica Ella es culepe La calidad Pero veamos Que respondió Mi socer negra Uy Fenix Fenix pues Tal vez Tal vez Ella en su Afán Y en sus ganas Por querer Que las cosas Funcionen Como ella quiere En el momento Que sea Tal vez no está Esa actitud Pero en realidad Fenix es una Mujer espectacular Una mujer De mucha valentía Entonces Pues Tal vez Hay cosas Que no es el momento No son las palabras Indicadas Pero Como todos Tenemos errores Pero Fenix Me parece una Gran participante Y una gran contrincante Hermosa Fenix La siguiente pregunta La hace Edwin27 ¿Te han hecho alguna vez Alguna propuesta Indecente Para ayudarte En tus actividades De deportista? Vamos que responde Jenny No La siguiente pregunta La hace XTian Daru ¿Cuáles son Los apodos Más graciosos Que Iván Maldonado Le ha puesto A los desafiantes? Vamos a ver Si ella se recuerda A alguno No Mejor dicho Todos Todos La primera vez Que vi ese Y es que Suárez es negra Yo pero ¿Qué es eso? Entonces ¿Cómo es? Todos Dos Me parece muy chistoso Y me encanta Me encanta Porque Sé que lo hace De una manera Muy profesional Y mucho respeto Hacia todos Entonces Me encanta todo La siguiente pregunta La hace Estaboa Oyala ¿Cómo hace Para tener Ese cuerpazo? Porque esa negra Tiene tremendo cuerpo Aparte que genética ¿No? Porque la morfología De los negros Por decirlo así De los afrodescendientes Tienden a tener Esa complicidad De cuerpo Y yo creo Que eso fue Lo que le ayudó Más a ella Pero vamos Que responde Jenny El cuerpazo El cuerpero No Practico Deporte De los 14 años Mi disciplina deportiva Comienza desde El levantamiento Actualmente No estoy tan activa Pero pues El año entrante Regresamos con toda No Nada La verdad No les puedo mentir Yo no hago Que las mil Abdominales diarias Ni la comida Súper estricta Ni nada De esas cosas Aquí chicaneando Podría decir Que en ética En ética Porque soy bien Descuidada Con el cuerpo Y la alimentación Y todo Es la cuestión Gracias La siguiente pregunta La hace Guitian Darú Otra vez Volvería al desafío 2020 Si hiciera Un equipo Con participantes A mí me encantaría Verla a ella Sinceramente Epa Lo pensaría Primero Miro Quien son Los participantes Si en el momento Tengo disponibilidad De una Porque pues Ahora mis Proyectos Están En Otra cosa Si no has visto El video De preguntas Sin censura De ninja Pincha acá arriba Y vas a saber Cuanto le mide A ninja Vamos a ver Que responde Jenny Que momento El desafío Te enojó Muchísimo Me enojó Muchísimo El día Que cometí El error De Pasarme Por el lado De la jaula La verdad Fue un error De adrenalina Sobre eso Pues quedé Como una tramposa Luego nos quitaron Una salvación Entonces en ese momento Mucha tristeza Y rabia Con No sé Con el juez Conmigo misma Porque pues En parte Me pareció Injusto Porque pues Cuando tú estás Cometiendo pues Un error En medio de la prueba El juez Como que te dice Hey Regrésate O eso no es por ahí Por acá Bla 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 Pero pues en ese momento No lo hizo conmigo Entonces Tras que quede Como una tramposa Nos quitaron salvación Entonces En los compañeros La actitud De los compañeros En el momento No fue como En el apoyo Como en el momento No sentí tan así Entonces Ese momento Me enojó Y me dio mucha tristeza Si no has visto El video De Pitufo Fabio De preguntas Sin censura Y cuánto le mide Pincha acá arriba Porque también Vas a saber Cuánto le mide A Pitufo Fabio Veamos Qué responde Jenny ¿Quién es el más bonito Del desafío? Tú mi amor El más lindo Del desafío Me parece Pues No tanto Lo físico Sino como persona Fabio Logramos Enganchar muy bien La mamá Ya casi Me adopta De mi madre Entonces Somos Dos nuevos hermanos Nos queremos mucho Y Es mi corazón Ahorita El desafío Si lo preguntan También Entonces eso fue Absolutamente Todo por el día De hoy Si te gusta el video Puedo regalarme un like Suscríbete Activa la campanita De una notificación Y si quieres La segunda parte De preguntas Sin censura Este video Tiene que llegar Al 2000 likes Como el de Pitufo Fabio Que verdaderamente Está llegando A los 2000 likes Muchas gracias Por ser A través de su tiempo Por esas preguntas Tan buenas De qué manera Más Es decir Sobre todo Por el trío Con Iván De verdad que Bueno gracias Espero vernos A la próxima muchachos Entonces de verdad Jenny Quiero agradecerte Por haber compartido Este espacio En mi canal De verdad Mil gracias Eres una persona De admirar Sabes que te admiro De que te quiero A mi social negra Y que eres una Re mamacita Entonces No siendo más Me despido Cholín Cholín pingüín Hey marica No se te olvide Que pinchando acá arriba Ves todas las preguntas Sin censura Del desafío ¿Cuál fue el mejor momento? Lo que mejor Recuerdas El mejor momento El mejor momento El desafío El mejor momento Cuando fui A la capitanía Con Ninja En ese momento Me sentía muy bien Físicamente Mentalmente Esa capitanía Le hice con todo El alma El corazón Sentí En los últimos Tres pasos Ya para llegar A la meta Sentí Que ya no podía Ni un paso más Y como que saqué Esa fuerza De donde no la tenía Y logré superar Entonces Ese fue mi mejor momento Bueno entre otros Recuerden que estoy saludando A todas aquellas personas Que me comenten Una foto de mi Instagram O me compartan Uno de mis videos Desde mi página De Facebook O de Twitter No siendo más Me despido De Facebook